Las buenas noches Como el calmante que ya no me deja descansar Por esto yo recuerdo las cosas que no quisieras Ven nunca, ya más Sentada aquí estoy en el tono del Rey que va solamente a esperar Sin más que hacer viendo cómo es que todo se me hace Monótono Cayendo desde el espacio como una estrella Fugaz Poder serán finalmente mis ojos Desapareciendo, diciendo mentiras Por lo que darte, lo yo lo siento Por lo disculparme, seguiré sin dormir Quise demostrarte todo lo que soy Hoy no puedo más En el futuro yo No sentiré ni ningún dolor No recordaré más Como ahora En adelante no seré capaz de Sentir mi celda La lluvia caerá Volveré con mi corazón Abriendo mi interior Haciendo que Ya frío aire Ya no me deje ya Sentir mi celda 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 Diciendo mentiras por ocultártelo, yo lo siento por no discúpame Diciendo mentiras por no discúpame, seguiré sin dormir, quise demostrarte todo lo que soy Diciendo mentiras por no discúpame